Docentes de educación física de diversos centros educativos de Santa Ana sostuvieron un encuentro con autoridades educativas del departamento para fortalecer el deporte estudiantil. En esta ocasión pues estamos dentro de nuestra planificación y dentro de las metas y las estrategias que nos hemos planteado para el trabajo de este año pues que estamos recién iniciando es dar mayor impulso a lo que es la parte de prevención a través del deporte. Entonces en ese convenio que tenemos también con el Instituto Nacional de los Deportes, INDES y el Ministerio de Educación estamos desarrollando con docentes de educación física con el apoyo también de los directores y directoras acá vemos centros educativos públicos y privados para la participación de ellos tanto en los juegos estudiantiles como también en aquellas disciplinas deportivas que son competitivas pues tanto a nivel departamental como nacional. El concurso del Instituto Nacional de los Deportes se torna esencial para fortalecer el deporte a nivel estudiantil. Señalar que el Ministerio de Educación es el rector de toda la actividad nosotros somos operativos dentro de ello pues estamos haciendo los juegos deportivos estudiantiles y prácticamente con el apoyo de ellos le vamos a tratar de buscar no solo la participación de los juegos sino que buscar también una educación dentro del mismo deporte. Otro propósito es involucrar a más educandos en las actividades deportivas esto para brindar una educación integral. Motivarlos a ellos, que también apoyen a los niños y a las niñas para que sus instituciones participen y como se decía participen no por una cuestión de competencia sino de la parte de la formación. También se persigue estimular a los atletas estudiantiles más destacados. El licenciado Fajardo mencionaba la calidad de la escuela José Martí sin condiciones, sin las condiciones adecuadas para desarrollarse pero con su potencial de desarrollo tratando de darles a ellas una atención integral en cuanto a calidad pues no hemos bajado pero en cuanto a cantidad de participación sí hemos bajado. Uno de los principales retos para educación es la asignación de recursos por ello los consejos directivos escolares están llamados a realizar gestiones propias y de esa manera masificar el deporte. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas ATV Noticias